...tocamos en un teatro con tanta gente latina. Es un placer verlos a todos, o tratar de verlos, creo que ahora se ve mejor, que estamos aquí por un evento tan especial. Yo creo que la unidad que tenemos nosotros en el extranjero la tenemos que mantener, así con nuestros amigos, colegas, compañeros de países, y a la vez con nuestra familia. Así que les doy muchas gracias por haber atendido este evento, mantengámonos con el alma positiva, mirando hacia arriba, y por supuesto, de mi manera personal, que nuestros hijos sigan nuestra cultura, como lo pueden ver con el grupo que estuvo anteriormente. Gracias. Con los que vienen después, y mantengamos el corazón en alto. Muchas gracias, este es nuestro último tema, y creo que todos lo conocen, así que si quieren aplaudir, cantar, por favor síganos, lleva por título el pájaro chugui. Un, dos, tres, sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compadre, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Con las palmitas! ¡Así se lucha! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!